Preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias a Liliana por su comentario. Dice que nos está diciendo acá, le encanta nuestro canal. Nosotros también lo hacemos para ustedes, lo hacemos para poder transferir esa tecnología, esos conocimientos. Cuando yo tenía, Liliana, cuando yo tenía tu edad, no tenía la posibilidad de tener un canal así y cada vídeo nos costaba dinero. Cada vídeo, cada programa nos costaba. Hoy en día aquí hay más de mil vídeos y van a seguir todas las semanas, por eso suscribite. Muchas gracias por eso. Carola dice, me parece que el compromiso está primero para querer negociar si no es perder tiempo. Sí, el compromiso es muy importante y tenemos que llegar al compromiso. Lo primero, yo te diría, es entender la necesidad y entender el problema de la contraparte. ¿Qué es lo que le está generando ese dolor? ¿Por qué la contraparte quiere negociar? Eso, Carola, siempre tenemos que buscar qué es lo que le está molestando. Porque hay gente que tiene problemas, pero no le interesa llegar a un acuerdo porque no nos genera un dolor. Y está bien así, por más que tengas un problema. Yo puedo tener el pasto de mi casa alto, pero no me molesta. O sea, está. Tiene que haber una relación. Tiene que haber algo que me duela. Entonces, solucionar ese problema me va a llevar a mí, a comprometerme porque me está satisfaciendo. Entonces, me satisface ese dolor. Entonces, ahí sí voy a ir a ese acuerdo. Muy buena pregunta, Carola. Excelente. Ruri, muchas gracias. Vean este, cómo dominar tu mente. Es sencillo, pero tenemos que trabajar en la mente nuestra. Ustedes saben, Ruri, muchísimas gracias por tu comentario. Ustedes saben que muchas veces perdemos en la negociación porque no sabemos dominar nuestro mindset, nuestra mente, cómo nosotros queremos actuar, cómo queremos trabajar. Entonces, manejá esa parte, trabajá en eso. Parece simple, pero no es tan simple. La mayoría de las veces nosotros somos nuestros peores enemigos dentro de la negociación. ¿Por qué? Porque las emociones que entran y nos descontrolan, en vez de nosotros controlar a las emociones. Entonces, te invito, para lo mejor para eso es prepararte. Ustedes ven, acá abajo hay una, hay una, hay un link, ¿no es cierto?, las diez preguntas más importantes. Baja eso, como también hay un link para que puedas obtener este libro. Te va a tardar cuatro o cinco horas en leerlo, ¿no es cierto? Nunca temas negociar. El mejor libro sobre negociación actualizado. Y bueno, y que te, que nos, que nos enseña, que nos ayuda a, a cómo dominar nuestra mente. La primera sección es el mindset. Son tres capítulos para, para que el negociador realmente tenga esa posibilidad. Mira, Francisco también nos dice, Francisco, muchas gracias. Francisco también nos dice que le gustó este video, ¿cierto?, del mindset. Isabel de Villa Carlos Paz, eso es Argentina, porque tenemos gente de todo el mundo. Este es Argentina. Yo soy originalmente de Córdoba y Villa Carlos Paz es, es en Córdoba. Bueno, muchas gracias, Isabel. Este, espero que alguna vez cuando esté visitando a mi familia en Argentina, nos podamos conocer. Seguinos, sigan escribiendo, coméntenos, ¿qué otras cosas les interesa? ¿No? Hay un montón de videos y bueno, vamos a seguir trabajando en eso. Dougie, mira, es muy buena la pregunta, ¿no? Lo que nos pregunta será, ¿será posible que el CIA permita que estas personas? Mira, este, por ejemplo, el caso este, ¿no? El caso este desde el FBI, que yo lo conozco a Chris Bo, conozco al hijo, este, él ya no está más en el FBI y él pone las partes más importantes. O sea, que la información que ellos están dando no es información confidencial. Hay dos temas, ¿no es cierto? En todas estas organizaciones. Y yo hago mucho trabajo, este, para ellos. Tengo clearance, pero la metodología en cómo negociar, en cómo escuchar mejor, en cómo esto, que tienen los distintos profesionales. Ellos dan clases, ellos lo explican y es el intercambio de conocimiento lo que más nos enseña y lo que más nos ayuda. Así que, Dougie, me parece excelente tu pregunta. Este, están todos, este, están todos, acá tenemos en nuestro canal, vas a ver del CIA, del FBI, de Harvard, de Wharton, de Yale. Continuamente vamos a poner muchas gracias. Te invito a que sigas y que también adquieras mi libro, Nunca temas negociar. Te va a ayudar muchísimo a entender todos estos principios, este, que estamos usando, ¿no? Este, muchísimas gracias. Acá te agradezco. Eh, Francisco. Francisco tiene 15 años. Francisco, primero de todo, te felicito. Me parece fantástico. Y Francisco, mira, la negociación no es solo para los negocios. La negociación te va a enseñar a ser líder, te va a enseñar a ser un mejor gerente, una mejor persona, un mejor padre. Este, obviamente, estás 15 años, por lo menos, 15 años de eso. Este, sos jovencito. Pero, te felicito. Seguí viendo, escribí. Eh, lo más importante es que cuando la persona participa, escribe, como estás, como lo estás haciendo vos ahora. Me parece muy bueno, porque eso te ayuda a memorizar qué video viste, cuándo lo viste, preguntas que tengas, como nos han hecho otra gente. Siempre escribí. Busca eso, este, que te va a ayudar mucho. Eh, Francisco, una persona de 15 años, ¿no es cierto? Este, Francisco, yo sé que vas a llegar alto, muy, muy alto, porque a esa edad ya estás buscando este tipo de información que te ayuda en el colegio. Te ayuda, eh, con tus compañeros, con tus amigos, a, 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 a negociar mejor. Yo siempre negociaba dentro del, del, del colegio. A mí me, 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 me gustó muchísimo eso. Yo aprendí como vos, a los 12 años, empecé a descubrir qué es esto de negociación, ¿no? Así que te felicito. Margot, te agradezco muchísimo. Miren el, el agradecimiento. Le vamos a poner un corazoncito, Margot. Margot, fantástico. Te agradezco que te tomes el tiempo de, de, de escribirnos, de alentarnos a que sigamos escribiendo. Y les invito a todos a que vean ese video. Tratamiento silencioso. Hay mucha gente que lo hace. ¿Por qué quiero que vos veas ese video? Porque cuando alguien te hace ese tratamiento silencioso, yo no quiero que vos te preocupes. Yo quiero que vos entiendas que es una manipulación de alguien. Entonces, si vos sabés que alguien te está tratando de manipular, vos sos el único que puede evitarlo a eso. Entonces, directamente, ignora. Esa es la mejor forma de trabajar en esto. Ignora. Y sí, muchas gracias. Acá, acá hay otro, acá, este, me cuesta el acento, la tonalidad. Bien, sí, tengo acento de, de Córdoba, de Argentina. Yo creo que, mira, te voy a decir que valoro mucho a la gente que realmente siempre recuerda su origen, su tierra. Yo vivo en Estados Unidos hace 20 años, pero nunca me voy a olvidar de dónde nací, ¿no? Y de mi gente. Si bien, en este momento mis hijos han nacido acá y tengo parte de mi gente acá, pero la tierra, lo que me dio, este, la Argentina, este, mi gente, mis amigos allá, los quiero muchísimo. Y siempre, bueno, este, todos tenemos acento. Miralos, hay posibilidades de que pongas la velocidad del video, que la pongas y muchas veces a lo mejor te pones auriculares, te va a ayudar a entenderlo. Pero bárbaro, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo por, por, por escribir, ¿no? Este, el resumen este, es bárbaro, este libro que nos hace a Petrus, este libro es bárbaro. Acá te doy las 10 preguntas más importantes que mucha gente se hace durante la negociación. También te invito a que bajes esta, la, esta hoja de preparación, que son las 10 preguntas para prepararte antes de ir a la mesa de preparación. Bárbaro, este, muchas gracias, vamos a mandar ahí, muchas gracias. Nolis, muchas gracias, Nolis, este, como siempre, importantísimo, este, mira, la parte de las relaciones de pareja, la, la negociación es la misma. ¿Cuál es la gran diferencia que vas a tener con tu pareja y que vas a tener con otra gente? La gran diferencia está en que vamos a ser más persuasivos y vamos a ser más cooperativos y nos cuesta competir con la, con, con nuestra pareja. Eh, muchas veces con, eh, en relaciones de trabajo, nosotros, eh, trabajamos en la forma cooperativa, pero también competimos, no, esto es mío, esto es tuyo, dame más plata, quiero más salario, quiero más vacaciones, quiero esto, no lo otro. Y con, con tu pareja vas a sacrificar, vas a sacrificar lo tuyo porque querés construir una relación. Que está totalmente bien, está bárbaro. Es, eh, eh, lo ideal de la negociación es que sepamos que seamos conscientes. Es más, y le podés decir a tu pareja, no, no, porque sos vos, yo estoy bien con esto, estoy bien con el otro. Cuando uno analiza, hay varios estudios en la Universidad de Michigan, varios estudios, y ellos demuestran que en las relaciones, en las negociaciones entre pareja, este, se genera menos, este, sinergia. O sea que, ¿por qué? Porque tienen miedo de decir, oh, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Entonces, se genera menos sinergia. Pero, no quita que, la hay sinergia, y no quita que ellos estén más preocupados por la relación. Acordate, vos podés obtener resultados, o vos podés obtener relación, ¿no? Son esas dos, las dos R. Entonces, el resultado es cuando estás competitivo y que querés, pero la relación es muy importante, fundamentalmente con tu pareja. Entonces, este, por esas circunstancias, date el lujo de priorizar la relación en vez de los resultados, y háblalo con tu pareja, ¿no? Es muy bueno hablarlo, saber, este, comunicarlo con ellos. Exacto, me encanta esta pregunta. Muchas gracias, Nolis. El problema puede esperar. Este, Nolis, por favor, si no lo has visto este libro, nunca temas negocios, estos siete principios, te va a ayudar muchísimo. Ahí explico muchísimas cosas, y próximamente, próximo, próximo, va a estar en audio, en audio, este, va a aparecer el libro. Este, pero bueno, muchísimas gracias, después, Martín, excelente, conseguí tu libro, está en Colombia, Martín, a mi libro lo conseguís en Amazon, porque está en todo el mundo. Por eso es una cuestión de que está en todo el mundo, lo distribuimos a través de Amazon. Este, y desde ya, Martín, muchas gracias, seguí comentando, mirá los otros vídeos, cliquearle el like, así nos ayudan, ¿no es cierto?, a que haya más gente y mayor participación. Te agradezco muchísimo, este, el aporte, acá, Nacer, el aporte, muchas gracias. La serie, sí, la serie Sud, me encanta a mí también. Bien, la, la negociación de ellos, mirá qué buena pregunta, Nacer, la negociación de ellos, vos fijate, cuando vos la observes, es mucho más competitiva, vos viste cómo es. Nosotros, en la vida real, siempre nos conviene negociar cooperativamente primero, y después pasar a la competitividad. ¿Por qué? Porque vas a utilizar empatía, la empática, historia persuasiva, la vas a poder utilizar, vas a poder escuchar mejor, la contraparte no va a estar tan defensiva, va a escuchar, va a querer ser escuchada, va a compartir. Porque el gran problema de entrar en competencia directo es que la información en la mesa de negociación es poder. Entonces, vos querés obtener poder de la contraparte. No vas a poder obtener poder si no dejas que la contraparte esté cómoda. Para eso, cooperamos. Mostramos claves de que estamos cooperando, y eso te va a ayudar más. Excelente pregunta. Mirko, como siempre, muchas gracias. Miren este video que nos está haciendo. Negociar el presidente del oponente tiene un poder. Bueno, el poder, Mirko. Gracias, Mirko es de Uruguay. Mirko, muchísimas gracias por la pregunta. Mirko, el tema del poder, tenemos que tratar del poder percibido. Trabajar con el poder y los recursos. Tratar con el poder percibido. No solo poder, sino que qué poder ellos perciben que vos tenés. Muchas veces no tenemos poder, pero podemos hacer como que lo tenemos. El poder percibido es lo que lo contraparte. Y para generar el poder percibido, mirá el video del BATNA. BATNA, B-A-T-N-A. BATNA. Miren eso. Después estamos escribiendo, estamos haciendo otro video. Esta revista acaba de salir. Estamos en julio. Y bueno, estamos, como siempre, trabajando. Estoy leyendo, ya hay dos videos que se están armando sobre esto. Sobre la importancia de storytelling, cómo contar historias. Y sobre la importancia de cómo seducir, cómo utilizar la seducción dentro de la negociación. Que eso te da poder. Gracias. Este, mirá, Ariel. Ariel, no, de la República Dominicana. Ariel, millón de gracias. Excelente. El libro está en Amazon. Está en Amazon. Búsquelo en Amazon. Una vez que lo compres al libro, dentro del libro vas a tener un link. Y dentro de ese link vas a obtener videos únicamente para la gente que está en el libro. Y vas a estar invitado por la gente nuestra para que participes en reuniones privadas con nosotros. Donde me vas a poder preguntar a mí como autor preguntas concretas sobre el libro. Así que te invito. Búscalo. Conseguilo. Entra, entra al link. Y vas a ver que vamos a poder interactuar. Espero conocerte. Muchas gracias, Ariel. Adrián, muchas gracias. Adriana Rodríguez, excelente. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo por el amor, la consideración, la simpatía de escribir, de ponernos... Uy, no, no estoy con... Acá está Ariel, Adriana. Muchísimas gracias, Mirko. Acá está la pregunta de Mirko. Acá está la pregunta de Neysor. Bueno, muchísimas gracias por compartir, por escribir. Síganos escribiendo o no. Acuérdense que las personas que tienen el libro, suscríbete porque te van a llegar invitaciones donde puedes llegar hasta hacer coaching uno a uno conmigo gratis. Así que nos estamos viendo preguntas y respuestas. Nos vemos hasta en la próxima semana. Todas las semanas estoy contestando. Estamos viendo las mejores preguntas de acá que nos han hecho desde los distintos videos. Un fuerte... ¡Gracias!